Desde el servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Leganés, queremos darles unas nociones básicas de cómo actuar en caso de que huela a gas en su vivienda. Es importante saber que el gas que hay en las viviendas no es tóxico, pero en concentraciones elevadas es capaz de desplazar el oxígeno que contiene el aire y producir asfixia. También en concentraciones determinadas con el aire y una fuente de calor pueden producir explosiones y deflagaciones. En estado puro, el gas no tiene olor propio, por ello las empresas les añaden un aditivo para que nosotros podamos detectarlo en el aire. Normalmente es un olor como a huevo podrido. Hay varios tipos de gas que se comercializan. El butano o propano, que se administra al usuario en bombonas o canalizado, y el gas natural o gas ciudad, que se suministra siempre canalizado. El butano y el propano son más pesados que el aire, por lo que en caso de fuga tienden a acumularse en las zonas bajas cercanas al suelo. Por el contrario, el gas natural es más ligero que el aire, por lo que en caso de fuga tiende a irse a las zonas altas cercanas al techo. ¿Qué hacer si se nota un fuerte olor a gas dentro de su vivienda? En caso de notar un fuerte olor a gas, lo primero que hay que hacer es mantener la calma y seguir estos sencillos pasos. Debemos de suprimir todas las fuentes de emisión posibles, como cigarrillos o velas encendidas. Igualmente, no debemos apagar ni encender ningún interruptor ni aparato eléctrico porque podríamos provocar la emisión del gas. Si su instalación es de gas natural, hay una llave de corte general en su vivienda, normalmente situada junto a su contador de gas. Procederemos a cerrar todas las llaves de gas. Por lo general, estas pueden ser de estufas que estemos utilizando en ese momento y se hayan apagado sin darnos cuenta. Fogones de cocina o calentador. Trataremos de ventilar las zonas donde notemos el olor a gas mediante la apertura de ventanas y alejarnos de las minas. Avisad a los servicios de emergencia, marcando el 112, desde un teléfono situado fuera del lugar donde se puede haber producido el escape de gas. Muy importante, no volver a hacer uso de la instalación hasta la inspección de la misma. No debemos olvidar que los aparatos que funcionan a gas en nuestra vivienda han de someterse a revisiones periódicas para comprobar su correcto funcionamiento. Si detecta cualquier anomalía en el funcionamiento de algún aparato de gas o su instalación, avise al servicio técnico del fabricante y no lo utilice hasta que sea reparado. Un mal funcionamiento puede provocar una mala combustión, generando monóxido de carbono, siendo este potencialmente peligroso para nuestra salud. ¡Gracias!